Él es director de posgrado de la Facultad de Informática de la Universidad Estatal. Queremos agradecerle por haber venido. Y para que nos ayude un poco a los papás y a los estudiantes, cómo encarar una clase virtual y sobrellevarla de manera exitosa. Ok, muchas gracias por su invitación. A todos los padres de familia y oyentes del canal, quería hablar un poquito de la realidad que estamos viviendo. Por eso, dentro de las exposiciones que tenía un poquito para poderle mostrar, hablábamos de la nueva realidad, ¿no? La nueva realidad que nos está tocando. ¿Qué es lo que necesitamos tener, digamos, no? Me preguntaba, como instrumentos principales, digamos, ¿no? Generalmente, por el caso de los estudiantes, mayormente tienen accesibilidad a un dispositivo, un smartphone, ¿no? Que es la parte más principal o inmediata que ellos tienen para hacer uso de ello. Los que tienen laptop van a tener que utilizar un laptop, ¿no? Este, de forma, este, regular. ¿Qué es lo que se requiere de un estudiante para que éste pueda ir preparándose? Primero, manejo y uso, habilidades en el dispositivo, ¿no? El padre de familia debería entrenar a su hijo, este, dándole TIC necesarios para poder, este, ingresar a una videoconferencia a través de un dispositivo. Este, TIC para poder, este, de repente presentar alguna información, obtener algún tipo de documento, este, buscar algún tipo de información o presentar algo al docente. ¿Y de qué herramientas informáticas disponemos para hacer más fácil una clase virtual? Hay muchas herramientas que son libres y open source. Dentro de estas herramientas, este, tenemos suite de Google, ¿no?, que nos permiten realizar presentaciones, este, escribir textos, realizar operaciones, este, de búsquedas y consultas por Internet. También tenemos en la gama de software pago de Microsoft, la suite de Microsoft también con, este, Office 365. ¿Nos puede mostrar ahí en su computadora, por favor? ¿Cómo es que podemos desarrollar, entonces, estas opciones? Por ejemplo, acá vemos, este, hay, hay la parte de suite. Este, 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 Google tiene una suite que nos permite trabajar sobre, en este caso, Microsoft, fíjense, una suite que nos permite trabajar en línea, este, con documentación que yo le puedo presentar a, a mis profesores. Puedo desarrollar mis presentaciones en línea sin necesidad de comprar un software adicional. Lo mismo lo hacemos con, con, este, con Google, ¿no? Tenemos lo mismo, donde podemos hacer nuestras presentaciones, publicarla, presentársela, colgarla dentro de un drive, compartirla con nuestros compañeros, ¿no?, y realizar, este, operaciones de ese estilo, ¿no?, este, con, con la, la suite de Google. Puedo hacer también presentaciones de temas en línea, ¿no? Puedo utilizar Google Meetings para hacer mis sesiones de reunión, de repente, con mis compañeros, charlas con mis profesores, toma de apuntes a través de, de un libro de notas, y operaciones que se dan y que se pueden hacer de manera, este, gratuitas, este, y que están colgadas dentro de la red. Por supuesto que para todo esto necesitamos internet, ¿no?, que es el, el canal de comunicación básico, ¿no? Exactamente, y ahora, nosotros, estas herramientas son fáciles de obtener y fáciles de utilizar. ¿Habría que tener como una clase previa para aprender a utilizar la, la, la computadora y poder tener una clase virtual exitosa? Para todo esto necesitamos entrenamiento, ¿no?, y lo primero que deberían fijarse los colegios es de entrenar, ¿no?, entrenar a sus docentes, ¿no?, capacitar a, a sus docentes, perdón, capacitar a sus estudiantes en el manejo y uso de estas plataformas, en el uso de la tecnología y en el manejo y uso de herramientas, ¿no?, que son básicas. Por ejemplo, dentro del internet tenemos muchas herramientas o extensiones que se llaman que se pueden utilizar dentro de una videoconferencia, se pueden realizar dentro de, de una plataforma, este, durante una clase o se la puede utilizar el estudiante para realizar sus trabajos, este, diarios dentro de su, de su hogar. No necesitan tener software adicional ni comprarlo, todo está en la nube, lo único que tendríamos que tener es acceso a ella, ¿no?, que es la gran problemática que tiene hoy en día Bolivia en relación al acceso al internet o la gratuidad del internet dentro de las instituciones, colegios, educativos, ¿no? Bien, entonces, papás, alumnos de un poquito más de edad, no los tan chiquititos, hay que ponerse este fin de semana hacer una investigación previa y ver cuáles son las herramientas informáticas más fáciles de usar para encarar este año escolar que inicia el lunes de manera virtual. Le quiero agradecer a Juan Carlos Pinedo, director de posgrado de la Facultad de Informática de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, por su visita esta mañana. Muchas gracias.